Yeah, 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 yeah ¿Qué tal ahí a todos? Familia es Capster aquí desde la NBA Records 1341 en la casa Como siempre, ¿qué tal ahí? Esperando, parce, que estén muy bien Que ya estén pasando un diciembre bien parchado, bien jalado No se les olvide, les hablo porque les quiero recordar que vamos a hacer tutoriales desde Koala Sampler Para que ustedes también puedan acceder a tener, parce, ritmos, beats A lo mejor usted que me está escuchando es rapper y necesita algunas veces unos buenos ritmos Pero ya le fastidia la idea, la mera idea de ir a buscar en YouTube algún ritmo Porque sabe que son ritmos que lo van a de pronto enamorar y no los va a poder adquirir por uno u otro motivo Pues la invitación es a que no se quede quieto, a que no frene y a que tome acción Hacia las cosas que realmente le van a dar pedalazo a su carrera En este momento le estoy hablando a usted para que esté muy pendiente de estos tutoriales Porque también, no solamente es para raperos, también para los mismos beatmakers y productores Ah, pero es que yo manejo la MPC No importa, esto es un complemento para su MPC Ah, es que yo manejo una S2400 No importa, eso también es complemento Y desde su tableta o desde su celular podrá ser efectivo todos esos beats que necesita A lo mejor se vuelve beatmaker si no lo era A lo mejor perfecciona si ya lo era Y como sea, ya saben, esta es la información del día Pendientes pues porque ya estamos alistando carpeticas, samples, todo eso Para darles unas clases bien jaladas, bien bacanas Y explicarles de que va el Koala Sampler Las re mejores, me despido por aquí, ya saben Y nos vemos en la próxima porque si o si arrancamos con las clases ¡Piach!